En el día a día del trabajo siempre se dice que se necesita realizar una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pero ¿sabemos de qué se habla? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Es lo mismo? Y hoy te hablaremos de peligro y riesgo. Comenzaremos revisando nuestra normativa. El Decreto Supremo 005-2012, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, define como peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. También define como riesgo la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Los estándares internacionales, como la ISO 45001, definen al peligro como la fuente con potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. También define al riesgo como el efecto de la incertidumbre, el cual puede ser positivo o negativo. Podemos concluir entonces, en sencillas palabras, que peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, deterioro a la salud o una combinación de esto. Tenemos el riesgo como la probabilidad de que el peligro se materialice y genere daño, ya sea a las personas, a la propiedad o al medio ambiente. Para tener claro el concepto, ahora visualicemos esta escena. Esta es una maniobra de izaje. Habíamos dicho anteriormente que peligro es una fuente, ¿Es una situación o es un acto? Analizando nuestra escena, podemos llegar a la conclusión que la fuente es el equipo en movimiento. La situación es la poca visibilidad del operador del... ...del personal de piso. ¿Cuál creen que es el riesgo? Pues sí, la probabilidad del golpe y atrapamiento del personal de piso. ¿Sí? De acuerdo a ley, ¿qué es un peligro? Te dice, de acuerdo a ley, que el peligro es cualquiera situación o característica intrínseca, o sea, propio del trabajo, de algo capaz de ocasionar daños, ya sea a personas, materiales, equipos, procesos y al ambiente. De acuerdo a la 29.783. Riesgo es esa probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Estos conceptos son de acuerdo a ley. ¿Sí? Podemos tener... En algún momento hemos dicho que peligro es una energía no controlada, que es capaz de ocasionar daños. Ese es un concepto mucho más técnico. Sin embargo, estos son los que nos rigen de acuerdo a nuestras normas legales. Y gestión del riesgo también está en el glosario de la ley, del Decreto Supremo 055. Te dice, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. A ver, ¿cómo percibimos nosotros el riesgo? Cada persona maneja este nivel de riesgo de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a sus propios conocimientos y a veces es mal gestionado. Para poder gestionar algo, nosotros tenemos que conocerlo. Para poder conocerlo, tenemos que poder estandarizar la medición de un riesgo. Cuando nosotros no estandarizamos una medición de un riesgo, vienen los famosos criterios, ¿no? Que ya en seguridad los hemos eliminado porque nosotros nos basamos a estándares, a procedimientos. En el tema de la percepción del riesgo, por ejemplo, nosotros tenemos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver que un padre lanza a un niño, ¿sí? La primera dice, ¿cómo lo ve el papá? A una distancia pequeña, ¿no? Es la misma figura, ¿cómo lo siente el niño? O sea, lo siente un poco más alto. ¿Cómo lo mira la mamá? ¿Ah? Que lo estás tirando tres pisos arriba, ¿no? Es la percepción. Una misma alzada, ¿sí? El papá lo ve controlado, el niño lo ve, está también tranquilo, y la mamá es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, es formas de ver lo mismo. En el riesgo no es diferente. Nosotros vamos a evaluar el riesgo. Por ejemplo, del 1 al 10, en tu experiencia, en tu aprendizaje o en tu conocimiento, ¿qué tan probable es que se caiga en esta de acá? Bueno, ahí es alto. Del 1 al 10, donde 10 es más alto. 10, a esa altura, 10. 10, 9, 8, 10, 8, 10, 10, por allá en la aula virtual, 7, 8, 10. No sabemos. Cada uno va a tener una percepción y va a defender su 7, su 8, su 10, ¿cierto? Pero si nosotros estandarizamos un procedimiento que diga, a partir de 2 metros lo consideramos 9, y este tiene 2 metros 1, ¿todos vamos a coincidir que es 9? Porque ya hay un estándar, ¿cierto? Entonces ya no hay el, yo creo 7, yo creo 6. Y eso es un poco lo que nosotros debemos empezar a estandarizar en lo que es seguridad. Estandarizar para no generar criterios en evaluación de riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros gestionamos el riesgo, nosotros, nuestra gestión del riesgo, viene a través de las necesidades de seguridad. Cuando yo tengo un proceso, hago una evaluación de riesgos, ¿correcto? Entonces yo necesito, por ejemplo, si tengo que hacer trabajos en altura, necesito controlar que la persona no se caiga, por ejemplo. ¿Sí? Y esa es una necesidad de seguridad. Entonces, el riesgo va involucrado a lo que es la necesidad de seguridad. Y esta seguridad, ¿qué nos hace? ¿Qué satisface? Satisface a través de controles. ¿Cómo yo me vinculo mi necesidad de protección con el riesgo? A través de los controles operacionales. ¿Sí? Estos controles, ¿qué protegen? ¿Contra qué? Contra aquellas amenazas y vulnerabilidad que pueda generar en el trabajo, en el sistema o en el entorno. Sin embargo, esta vulnerabilidad y amenazas afectan justamente a lo que queremos proteger. ¿Se acuerdan del concepto de ley? Probabilidad, riesgo y peligro están enfocados al daño a personas, equipos, medio ambiente y procesos. Entonces, esas amenazas y vulnerabilidad va a afectar aquellas cosas que nosotros queremos proteger. Y todo eso, cuando ya pasa y se hace vulnerable y los controles no son eficaces, ¿se traslada en qué? En impactos. Y estos impactos hacen que todo el riesgo disminuya o se incremente. Si no tenemos buenos controles, las amenazas, la vulnerabilidad y los impactos van a ser mayores. Ahora, estos impactos, no se ve bien acá, ¿en qué se dividen? En consecuencia con severidad. ¿Sí? Es una de las formas de evaluar el riesgo. El riesgo lo evaluamos por consecuencia y severo. ¿Qué tan probable es que pueda pasar y qué tan severo es que pueda pasar? Analicemos un proceso. El proceso más sencillo siempre tiene un mismo diagrama. Tiene un entorno, ¿sí? En el que se está dando. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un trabajo en caliente, en construcción, que hacerlo, por ejemplo, en minería. ¿O qué tan diferente sería hacerlo en hidrocarburos? ¿Cierto? En cada situación es diferente. No es lo mismo hacer un trabajo en caliente con esmeril, que hacer un trabajo excelente con soldadura. Entonces, el entorno va a marcar también una variable más a esta gestión de riesgos. El sistema, obviamente, también. Y el proceso se divide básicamente en lo que es entradas. ¿Qué ingresa a un sistema? Ingresa materia, información. ¿Y qué ingresa? Energía. Eso ingresa a un proceso. Podemos aplicarlo a cualquier lado. Por ejemplo, una empresa industrial. Una empresa que haga detergentes. ¿Qué ingresa? Químicos. ¿Qué más? Insumos. ¿Ok? Pero para que esos insumos se transformen a otra cosa, ¿qué necesita? Un proceso que lleva a ver un tema de energía. Puede ser energía eléctrica, puede ser energía de gas, a través de diésel, etc. ¿Sí? Por eso es que para poder hacer un proceso necesitas, de todas maneras, tener una energía, que es la que mueve el proceso. Y entra la etapa de transformación. En la transformación, ¿qué se genera? Se genera justamente lo que se convierte para ya darle paso a las salidas. En este caso de detergentes, la línea de productos de detergentes. De repente han ingresado las mismas materias primas, pero en base a insumos y a composiciones, se generan diferentes tipos de líneas de producción. Por ejemplo, otra empresa alimentaria, ¿no? Tipo estas panificadoras, tipo Bimbo, por ejemplo. ¿Cuántas líneas de consumo tiene? ¿Cuántos productos tiene en los diferentes centros de venta? ¿Sí? Tiene desde panetones, el quequito, el chocolate. Y es una gama, ¿cierto? Pero en base a qué? A la misma harina. Hay muchos materiales que van a ir para diferentes productos, pero al final, en la transformación, se generan en las salidas. ¿Y qué sale en la salida? También va a salir lo mismo. Va a salir materia. Va a salir información y va a salir energía. De diferente forma. Ya está transformado. ¿Sí? ¿Ok? Este es un proceso en general. ¿Y qué es lo que falta? Una vez que ya sale de este proceso, materia, información y energía, vuelve nuevamente como una retroalimentación. ¿Sí? Para mejora, sistema de mejora continua. Y esto se aplica para todo proceso. En el proceso del riesgo no es diferente. Nosotros tenemos procesos en los cuales nos vamos a centrar ahora en esta clase, que son trabajos de alto riesgo. Trabajos de alto riesgo como cuáles, por ejemplo. Un trabajo de alto riesgo que ustedes conocen. Trabajo en altura. Espacios confinados. Y caliente. Trabajo en caliente. Isar. Trabajos en izajes. Voladuras. Excavaciones. Voladuras. Voladuras. Entonces todos los trabajos se están convirtiendo en críticos. ¿Cuáles entonces no serían los no críticos? ¿Por qué le decimos a un trabajo crítico? ¿Cómo clasificamos un trabajo como crítico? Por ejemplo, excavaciones podría ser un trabajo crítico siempre y cuando estamos hablando de movimiento de tierras. Masivo. Pero si hablamos de una excavación de metro cincuenta, ¿será crítico? ¿De qué depende la clasificación de un trabajo crítico? ¿Qué dicen ustedes? De las condiciones de operación. De la magnitud. Pero por ejemplo, los megaproyectos, todas sus operaciones serían críticas. Entonces, ¿cómo separas lo más crítico de lo menos crítico? También hay una tabla de guía. ¿Y eso se basa en qué? Se basa en la accidentabilidad, en el sector, ¿no? O sea, qué tanto evento histórico hemos tenido para poder clasificarlos que en este tipo de trabajo, en este tipo de sector, estos trabajos son críticos. ¿Sí? Desde ahí viene la clasificación. También tienes que hacer historia en accidentabilidad para poder determinar qué tipo de trabajo es crítico. ¿Qué es un riesgo? Trataremos de explicarlo de manera sencilla. Lo primero es dejar de pensar que un riesgo es una catástrofe, porque hasta las situaciones más normales tienen riesgos. Lo segundo es entender que todos los días, sin darnos cuenta, tomamos decisiones y a veces no nos hacemos las preguntas necesarias. Pensamos que las cosas saldrán tal y como nosotros creemos. Y bueno, no tenemos el control de todo. En la realidad, se presentan muchas situaciones que pueden afectar el resultado que esperamos. Un riesgo es justamente eso. La diferencia entre lo que se espera que pase y lo que realmente puede pasar. Por ejemplo, te pones la chaqueta y hace calor. El riesgo es que cambie el clima y no haga frío. Lo tercero es identificar los riesgos para saber cómo actuar. Para diseñar planes que eviten que pasen. Que si pasan tengan menor impacto. Que otro responda por lo que pase. Y definir si a pesar de conocerlos, se quieren y pueden asumir. Es decir, cuando conocemos los posibles riesgos, decidimos cómo gestionarlos. Debemos tener presente que los riesgos pueden afectar los resultados esperados. Pero no siempre son negativos. Al contrario, muchas veces nos encontramos con efectos positivos que podemos transformar en oportunidades. Lo importante es saber leer el contexto, los pros, los contras y los posibles resultados. Entonces podemos decir que los riesgos están desde el principio hasta el final. Conocerlos nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Y tú? ¿Ya conoces tus riesgos?